Bueno, pues estamos en la primera carrera del Open the Big Así que a ver qué tal sale Salimos en décima posición, creo, o novena El kart de quali corría, este, no sé Un poco ahí, patina un poco en la vuelta de formación A ver qué tal ¡Buah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Queréis dejar correr? ¡Es que estoy al rato igual! ¡Ay, de verdad! ¡Venga, va! ¡He cogido muchísimo el piano! ¡Me queréis dejar correr, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre de Dios! ¡Qué carrera! ¡Es que no me dejan correr, tío! ¡No puedo hacer dos curvas tranquilo, eh! ¡Venga! ¡Dónde vas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Freno antes! ¡Madre mía! ¡Todas, eh! ¡Todas! ¡Qué rabia, tío! ¡Lo tenía! ¡Frojo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Algo es algo! ¿Podrías haber quedado mucho mejor? Pues sí, la verdad Pero claro, a la gente aquí le faltan dos dedos de frente Así que nada Nos vemos a la próxima